... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Una nueva dama ocupa nuestra atención y confío también la vuestra Laura Martínez cuando estuvo entre nosotros nos llenó de bonitos recuerdos de sus andanzas durante niña por América y después la inmensa mayor parte de su vida aquí en España Entre sus poemas el que causó más impacto y también más reproducciones en numerosísimas revistas tanto de uno como el otro lado del charco se llamó La Lamparilla Es un poema necrológico donde ella ya habla de cómo gozaba de la presencia de Dios ahora desde 1929 su disfrute es completo y sin ninguna interferencia Ella no solamente tenía su mente en el más allá sino también en el lugar donde nació en su patria chica en una aldea de la Sierra de Gredos en España que recuerda en estos versos así Yo no sé qué tiene mi pobre aldea que sólo al recordarla mi alma se alegra Prácticamente no conocemos nada de su formación vida social estado o profesión pero gracias a sus textos y fueron abundantes los que salieron de su pluma en prosa y en verso sí que podemos adentrarnos acerca de lo que fueron sus grandes preocupaciones y que podíamos resumir en tres áreas le interesaba mucho la relación con Jesucristo se expresó y tendremos oportunidad fundamentalmente en la segunda parte de comentar más de esto se preocupó repito de la dignidad de la mujer y aspectos sociales y políticos como la justicia y la paz escuchemos un poco cómo se expresaba sobre su relación prioritaria él como ahora en el quinto centenario de la reforma acostumbramos a recordar el solo Cristo bastante tiempo después aún se dudó si la mujer tenía alma y para discutirlo se reunió un concilio en el cual según referencia de persona muy autorizada por tres votos de mayoría quedó sentado que la mujer lo mismo que el varón tenía alma y ésta había sido redimida por la sangre de Jesucristo como con semejante estado de cosas podía saber la madre de familia los deberes que la eternidad trae consigo en todo tiempo sigue argumentando ha existido en la humanidad la tendencia de solucionar los grandes problemas que le conciernen más bien que por la fuerza del derecho por el derecho de la fuerza aunque no hemos averiguado su edad por el único retrato que ha llegado hasta nosotros no hay duda de que vivió hasta la vejez una larga existencia con emotivos recuerdos infantiles en la República Dominicana en la aldea de Gredos española donde nació y donde pasó y produce y publica la mayor parte de su obra en Madrid miren como recuerda estas andanzas por el nuevo mundo recibid tiernos saludos oh nuestras caras hermanas en tierras americanas España quiere hoy estar y unidos nuestros espíritus en un fraternal abrazo nunca tan estrecho lazo podrá nadie desatar otro hecho también muy presente en sus versos es la muerte hay repetidas alusiones a los cementerios y como ante este hecho ineludible se goza por la bienaventuranza de los creyentes en Cristo y sufre por el destino fatal de los incrédulos felizmente su obra literaria estuvo acompañada por la creación artística de dos hermanos en la fe Lino Casimiro y Borra Cántabro y Carlos Gutiérrez Marín Andaluz el primero esposo de la pedagoga y pintora Rosa Cabrera la Torre está enterrado en el cementerio civil de Madrid juntamente con la mujer que compartió su vida espiritualidad y quehaceres y quehaceres artísticos este libro de donde ahora retomo algunos de los textos que escribí fue publicado en Madrid dentro del sexto recital de poesía religiosa en el 24 de noviembre del 2006 en Madrid la proximidad de la fecha a la Navidad hace que retomemos un tema bastante común en su legado literario y es el tema de la Navidad sus versos los cuentos que escribió podían ser ya un anticipo nuestro Aquinaldo por aquel feliz momento que llenó los campos de Belén de canciones y esperanza que ella rima así La Algazara por las calles sigue mientras el abuelo pasa la Navidad muy tranquilo con su nieto pues la paz que en las alturas cantaron coros angélicos en su buena voluntad Dios le envía desde el cielo y Jesús también gozoso mora esta noche con ellos pues es huésped de las almas que con él buscan su reino Voy ahora a hacer lectura de un texto dirigido a las madres no conozco este caso si ella se casó tuvo descendencia sin embargo es claro por este texto la huella que su madre dejó en Laura Martínez Al hablar de la madre inquinémonos con respeto como ante algo grande y santo y lo es la maternidad misión sublime que Dios encomendó a la mujer para la apropiación de la especie humana la madre la que nos ama antes de nacer la que tiene para nosotros aun cuando su esfera sea más humilde las más grandes aspiraciones la que disculpa nuestros hierros y perdona nuestras ingratitudes filiales la que está siempre dispuesta a todos los sacrificios con tal de labrar nuestra felicidad cierto día el emperador Napoleón visitaba el colegio de Ocuen del cual era directora la célebre Madame Campana la conversación giró sobre la prosperidad del país patria común de ambos y el emperador preguntó a la directora ¿qué necesita Francia para ser feliz? entonces aquella excelente mujer contestó madres admirado que don Napoleón más viendo reflejada en su rostro la idea que llenaba su mente le dijo está bien señora dedicaos a formar madres que sepan educar a sus hijos madres que sepan educar a sus hijos y aquí el secreto de la grandeza de la sociedad el maestro en la escuela educa al niño instruyéndole elementalmente el profesor en la cátedra enseña al alumno las verdades científicas pero la madre en el hogar doméstico educa el corazón de su hijo y de esta enseñanza depende su felicidad o su desgracia más para que la madre eduque al hijo es preciso que conozca la forma de hacerlo la mujer durante siglos estuvo sumida en la adyección y la escritura siendo considerada como cosa o animal no como persona ley hubo que mandaba que la mujer tuviese largo el cabello para que su marido haciéndola de él pudiese arrastrarla si le placía volvemos a los recuerdos que ya anticipé antes de cómo glosó los recuerdos de la pequeña aldea en la sierra de gredos que le dio nacer repetimos yo no sé que tiene mi aldea que sólo al recordarla mi alma se alegra situada entre rocas allá en la sierra un país de juguete más bien semeja su casita son blancas con negras tejas y palomas parecen sus chimeneas entre sus matorrales pastan ovejas y pajarillos cantan en su arboleda un riachuelo baja desde la sierra y sus límpidas aguas riegan la huerta al arroyo por agua van las mozuelas con las flores campestres entre las trenzas en su pequeña plaza sencilla iglesia sobre su torrecilla la cruz ostenta así sigue recordando y os invitamos que os hagáis de este libro porque nosotros no tenemos mucho tiempo más pero voy a hablar de otro asunto que es también general y que nos afecta a todo y que ella desarrolla en el artículo que publicó en la España evangélica un semanario protestante de Madrid llamado fraternidad dos sentimientos llenaron mi alma al solicitarme cortésmente mi modesta cooperación para esta hermosa fiesta de la unión hispanoamericana fue el primero el convencimiento de mis escasas facultades para llenar tal cometido cuando tantas eminencias han cantado las glorias de nuestra raza que nuevo y valioso podía añadir mi insuficiencia el segundo sentimiento fue un dulce recuerdo de gratitud y cariño hacia América y como no aún no cumplido el primer trimestre de mi existencia en el mundo era llevada por mis progenitores a la isla de Santo Domingo hermosa región americana y república independiente no adhesionada aún a España en aquella época allí transcurrió el primer lustro de mi vida oreaba mi frente por la brisa del mar antillano y arrullado mi sueño infantil por el canto melodioso de las abecillas de irisado plumaje que pueblan aquellos bosques más tarde llegaron las naves de Hernán Cortés aquí hace una alusión a historia pasada dice y también escuché el galopar de los caballos en las pampas argentinas y el canto rítmico de los indígenas tripulantes de las piraguas en los ríos del Uruguay y Paraguay hay otro tema más directamente dentro de las celebraciones tan características de los años 20 del siglo pasado de salutación a las repúblicas hispanoamericanas en el 12 de octubre ella es descriptiva está emocionada pero también es crítica dice los hijos del evangelio odiamos luchas guerreras donde los hombres cual fieras se destrozan sin cesar y por campo de combate tenemos la inteligencia por armas amor fe y ciencia que el triunfo nos han de dar por eso iniesta llevamos la cruz de cristo bandera del que cree y el que espera del mundo la salvación que su sombra bendita los corazones enlaza a la fiesta de la raza dios dará su bendición recibid tiernos saludos o nuestras caras hermanas en tierras americanas españa quiere hoy estar y unidos nuestros espíritus en un fraternal abrazo nunca tan estrecho lazo podrá nadie desatar hay otro asunto que también le preocupaba y sobre el que escribe y es la fuerza y el derecho y ya comentó antes cómo jugaba con las palabras pensando en cómo a veces lo que sí es una parte del derecho es una injusticia que se comete contra los menos poderosos y ya que tenemos que terminar esta parte de su vida que mejor con ese poema que antes os anunciaba necrológico de la lamparilla siempre siempre al tiempo de acostarme enciendo mi lamparilla y así durante la noche su pequeña luz me anima por espacio de unas horas aún continúa encendida y cada vez que despierto al verla me da alegría pero al cabo de algún tiempo la débil luz se amortigua chisporrotea y al fin se apaga la lamparilla muchas veces contemplando la pequeña lucecilla he pensado que ella es fiel imagen de la vida esplendorosa al principio y anhelante de la dicha el placer de la ilusión para vivir nos anima por espacio de unos años sigue su curso la vida y al ver que de ella gozamos sentimos dulce alegría pero al cabo de algún tiempo el ser humano declina se debilita y al fin tiene término la vida ¿y es posible que de ella no quede sino ceniza como quedan los residuos de la humilde lamparilla? no partícula radiante de la potencia infinita el espíritu en nosotros luce con llama divina la luz de la inteligencia que nuestra mente ilumina imágenes del gran ser y su semejanza indica no importa que un día cese de lucir la lamparilla de su llama los destellos van a la región divina mortal no mires al suelo fija en el cielo la vista y abajo hay sombra de muerte eterna luz hay arriba escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios CC por Antarctica Films Argentina